No sirve destruir lo que hemos construido entre todos. No sirve, no ayuda a empezar de cero. En 40 años en San Luis hicimos mucho, muchísimo. Como gobernador voy a cuidar ese legado que tiene la provincia. Me siento muy orgulloso de ser puntano. Este es mi compromiso. Gato Fernández. El cambio que viene. Unión por San Luis.